La mañana del domingo, el Boeing 737-800 de la FAM despegó del Aeropuerto Internacional de México rumbo a Rumania con tres escalas previstas en Canadá e Irlanda. Aunque se esperaba que el avión de la FAM pasara 12 horas en el aeropuerto de la ciudad irlandesa de Shannon, la escala fue apenas de 3 horas, con lo que la llegada de la capital a Rumania fue más rápida de lo previsto. Y en el Aeropuerto Internacional de Bucarest, los cinco funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores que van en el vuelo humanitario establecerán contacto con el personal de la Embajada de Rumania. La aeronave, con espacio para más de 100 personas, permanecerá al menos un día en Bucarest para dar tiempo a más mexicanos de llegar a Rumania y poder ser repatriados. Como dato, se prevé que el avión de la FAM regrese a México el miércoles.